Música, evidentemente, era la época de la discoteca y uno iba a bailar y se ponían las polainas, se ocupaban, en esa época, se ocupaban, ¿qué no ocupó un cintillo acá las mujeres? Un cintillo que te dejaba, te estiraba como la frente y era de elástico, y te tenías que ponértelo atrás de la oreja, ¿no te acordás? Sí, es que, ¿sabes qué? Yo nunca pude usar eso porque me veía tan mal. Pero lo trataste, trataste de usarlo, ¿no? Sí, sí, traté de usarlo y de compañeras que se vean bonitas. Claro, ocupaban un cintillo de elástico y ocupaban una faja que era de haber tenido, no sé, 20 centímetros y un poquito menos, y era una faja elástica. Y la faja elástica se la apretaban y después se ponían una falda, una pollera como la cinta y luego... Mira, sí, ayúdame. Ahí. ¿Cómo era? Oye, una pregunta... Así era, así era, así era. Una pregunta para que les sepan. ¿Ya en ese tiempo las mujeres usaban hombreras? Sí, así salíamos. Oye, está andemos a la hombrera. Mira, mira, así era. Y ahí, vamos. Y ahí se creía en la muerte. Y ese era el furor. ¿Cuánta la polaina? La polaina. La polaina. La polaina. Y la polaina. Bueno. Y eso también, acuérdate... Ah, claro. Acuérdate. Miguel Bosé en Viña, con Polaina. ¿Te acordás, además? Miguel Bosé, sí. Sí, claro. Y nosotros ocupábamos una moda extrañísima. Primero, en esa época se ocupaban Suspensores, ¿te acordás? Suspensores, es que yo era 83, tenía 5 años Y se ocupaba un pantalón, miren lo que voy a decir Se ocupaba un pantalón acá Este pantalón, tú lo abrías, un pantalón normal Y aquí uno le mandaba hacer un agregado Acá, 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 hasta acá Y el agregado ya, el primero Era de tela, normal color Pero después ya empezaste a ponerle Mickey Mouse Yo tenía uno de los pitufos Y le ponía el alco, acá Y te ponía zapatillas de colores, ¿te acuerdas? Las toppers Te faltan las colinas Ah, muy bien, muy bien No, sí, sí, eso me acuerdo Mira coca, miren La coca está ahí She's a maniac Maniac Actitud, eso ¡Eha! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo a la coca! ¿Cómo que no sale de super sonido? ¿Te sacaban por ahí?